Saludos respetable público, el curso integral de actuación Expresarte 2014-2015 de Talento y Libre presenta una versión teatral basada en la novela El Beso de la Virrey del escritor y compositón mexicano José Luis Gómez. Con ustedes, El Beso de la Virrey del escritor Su primer nombre es Firmamento Azul, su segundo nombre la que vio parada, su tercer nombre es Pajarita de Dios, su cuarto nombre es la del pecho vendado, su madre le decía música, sus hermanas le apodaban flauta, tiene más nombres, se llama luna, sol, mandolín, rascunito de luz, la reina de las meonas y también le decía a Juan de Aspar, nacida en San Miguel en Mepantla el 12 de noviembre de 1651 y muerta en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695 a la edad de 44 años, conocida universalmente como Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa en el nuevo mundo, pero ahora es Juana, la ha torturado por su padrastro cuando apenas nacen en la adolescencia. Esto es para que aprendas a no comerte en las lebanadas de pan, así nada sanos, hijos varones. Desnúdate, te voy a aventar los pechos. Aguanta Juana, pronto serás libre. Juana, ¿por qué no me contestas? Juana, ¿me escuchas? ¿Por qué no me contestas? Porque estoy enreñándoles la tira a tus plantosos puercos. Juana querida, te lo voy a espacar todo y te vas con el primer viajero a Megameca a reunirte con mi prima hermana Juventa. Te llevas tus libros, tus mandolitos, telescopios, todo. No te quiero perder como hija y no quiero perder al hombre que nos mantiene. ¿Qué haces aquí, Isabel? ¿Escuché chiñar a los puercos, Diego? No estarás intentando convertirte en cómplice de Juana. De ninguna manera. Más te vale que no lo hagas. Esa niña necesita educarse. Todavía no ha entendido que es mujer. Estoy en la ciudad de los virreyes. Juana, somos muy pobres. Ah, y los libros están prohibidos. ¿No querrás que venga la Inquisición y nos aprenda a todos? ¿Y mis libros? Los que me eran viejos y andrían pronto. Fue la herencia que me dejó mi abuelo. Los libros solo sirven para tener fuego y para limpiarse. No pelees con caudales. Si vas a permanecer en esta casa, tienes que respetarlo como si fuera tu hermano mayor. ¡Caudal! ¡Vete a dormir! ¿Ha visto usted mi mandolín? En la cocina hace falta leña. No, por el amor de Dios. Es un regalo de mi abuelo. ¿Sabes tocarlo? ¡Vete! 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 Venga, tocas muy bien el bandolín. El gentío viene atraído por la música. Yo lo escuchaba desde hoy mismo. No serás mi empleada, serás mi sucia. El veinte por ciento de las ganancias serán tuyas. ¿Qué te parece? El virrey es un sopenco. El alberto es una ramera. El peor es el arzobispo. ¿Usted así lo cree? El arzobispo es un soquete. Pobre arzobispo. ¿Qué les ha hecho para que se expresen con tanta indignidad de él? Nada. Pero es un soquete. Se asunciona el pontificado no es motivo para envidiacerlo. No le conozco, su señoría, pero creo que ha aplicado mal un sustantivo. Jamás, jamás he aplicado mal ni sustantivo, ni verbo, ni adjetivo, mi querida niña. No tiene idea de lo que es asunción. Utilicé asunción no como derivado de asumir, sino de ascender. Nadie ha dicho que usó asunción como derivado de asumir, pero utilizar el término asunción para algo tan vulgar como lo es la ordenanza del alberto es una profanación. Le regalo una manzana. Es el mejor remedio para el mal humor. Gracias. Este libro que ves en mis manos es el Tesoro de Covarrubias, único diccionario de esta época. Aquí dice... Asunción, apto de ser elevado por Dios, la Virgen, de la tierra al cielo. Primero, acción de ser ascendido al pontificado. Definición aprobada por las autoridades del idioma. ¿Qué opina la niña de esto? ¡Bravo! La Iglesia Católica desvaría, y el Tesoro de Covarrubias está limitado a cuanto al término asunción, mi señor. Ningún cuerpo físico, ni aun el de la Virgen, puede ser introducido en el cielo. Imposible fusionar espíritu y materia. Sigo pensando que vuestro discernimiento es estrecho, mi dulce niña. Tal vez te estás intentando referir al término ascensión, y equivocadamente estás usando el vocablo asunción. Asunción es la elevación física del cuerpo humano causada por una acción divina. Asunción es la definición que utilizan los alquimistas para definir la divinidad expresada a través de la envoltura canada. ¡Bravo! El único encarnado que alcanzó la divinidad fue Jesucristo. Nos lo enseña la Iglesia. Nosotros, las personas tan comunes en esta tierra, tenemos que alcanzar méritos para poder alcanzar la vida eterna que viene después de la muerte. La Iglesia Católica también está equivocada en eso, mi señor. ¿Por qué después de la muerte sólo hay inconsciencia? ¿Cómo? Mi querida niña, que el que escribió el Tesoro de Cobarrubias está equivocado. Sólo habría que agregar a lo que ya está expresado en él, lo que acabo de manifestar del estado de conciencia, conocido como la Asunción. Gracias. Tira el Tesoro de Cobarrubias a la basura. Yo se lo compraré. Te lo regalo. ¿Cómo te llamas? Juana de Advaje o Juana Ramírez, como usted quiera llamarme. ¿Qué? ¿Y qué edad tienes? 12 años. Yo me llamo Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Carlos de Sigüenza y Góngora? ¿El autor del soneto del triunfo parténico? ¿A tus órdenes? Si celeste, si cándida, si pura, es etérea su cena al sol luciente, cuando indultando a Delos por su oriente, privilegia de intacta su hermosura? ¿Cómo pudo el borrón de sombra impura profanar su excepción? ¿Cómo en Vicente Villanes pina rorizar ardiente la luz nevada que aún en Delos dura? Si en la sombra no hay sombra, si en la idea la mancha falta, no queriendo el día que menos que Delos su cuna sea, ¿cómo el original, cómo podía hallarse impuro con la culpa fea, siendo Delos la sombra de María? Gracias. Muchas gracias. Pronto nos volveremos a ver. Seguro, señoría. Su señoría, ¿qué le trae por aquí? Pasaba casualmente y quise saludar a Juana. No se encuentra, está en la mazmorra de Santa María. Juan Silde, por litigar en favor de Caucales Ramírez. Su primo está acusado de gobo. Es integrante de la banda de los gallineros. Con su permiso. ¡Muchas! silde mano de la Specialica. ¡Que los queme, que los hace! ¡Filancio! El juicio va a comenzar. Como no existe presupuesto para pagar defensores de oficio, nadie abogará por los procesados, al menos que alguno de ellos tenga los recursos para sufragar un defensor, como es el caso de... De Caudales Ramírez, que cuenta con la defensa del señor Juan Díaz Baje. Ruego al señor Juan Díaz Baje tomar su lugar frente al jurado. ¡Ruego al señor Juan Díaz Baje tomar su lugar frente al jurado! Yo soy Juan Díaz Baje. ¡Silencio! ¿Es esto una bufunada? No sé, señor juez. Yo soy Juan Díaz Baje y esta es la carta firmada por el juzgado, donde se me autoriza a litigar en este proceso. Con el respeto que usted me merece, señorita. Seguramente logró con engaños que la magistratura le firmara esto. Pero aunque el tribunal habiera autorizado para abogar, usted no puede litigar porque es menor de edad. Además es mujer y tartamudea. Me quito de este auditorio mi sombrero y mi bote si usted quiere. Pero sí teme sección o artículo o de leyes de Castilla o del Foro Real que disponga tal declaración. La mujer está excluida de los reglamentos y como no existe ley que me la impida, ¡puedo litigar! ¡Bravo! ¡Cállen ya! ¡Cállen ya a esa niña! Pero en virtud de que usted piense realizar este juicio ejerciendo leyes que no lo son y que los inculpados van a ser procesados en masa, como animales, como si no tuviera cada uno de ellos motivos personales que los orillaron a delinquir. Somos la causa no sólo de Caudales Ramírez, sino de toda la banda de los gallineros. Quiero admitirle que está poniendo en entredicho la justicia de España, señorita. Pongo en entredicho no sólo la justicia de España, sino todo lo que de ella venga. ¡Silencio! ¿Qué nos ha dado España, señor juez? ¿Cultura? Eso fue lo que nos quitaron al conquistarnos. ¿Aristocracia? Los nobles avenidos al nuevo mundo son la basura de la monarquía. Hernán Cortés, el guarro elevado marqués, ¡es un buen ejemplo! ¡Préndanla! ¡Préndanla! ¡Está perdiendo la corona! ¡Eusebio Romero y Borra! ¡Fue el primero en materia de lo penal! ¡Usted aprende a esa niña y purgará seis años de prisión! ¡Acusado por su pasión de funciones y por arrestar sin orden de aprehensión! ¡Su! 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 ¡Su señoría! ¡Perdone! ¡No sabía! ¡Le ordeno a que se apegue derecho! ¡Que juzgue a quien será asignado a juzgar! ¡Y que se abstenga de ejercer funciones que no le corresponden! ¡Si! 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 ¡Su señoría! ¡Será lo que usted ordene! ¡Y la Biblia tiene razón! ¡Si las autoridades de este virrinato le autorizaron al que podía litigar, litigará! ¡Si usted, Carlos de Sigüenza, lo autoriza, liberamos a toda la banda de los gallineros! ¡No! ¡Vive a litigar en su defensa! ¡Pero no a librarnos de sus culpas! Aunque es en México dictaminar la pena capital para los ladrones de comida, solicito a su excelencia de que en virtud de los inculpados son seres humanos y pueden regenerarse, se les condenará un año de prisión cuyos dineros generados sean donados a las huérfanas del recogimiento de María Santísima, a las leprosas de la casa hogar de San Lázaro, a los limosneros de la cama de los gusanos y a los esclavos de la cástula negra! ¡Silencio! ¡Doy por terminada la sesión! ¡Mi señor! ¡Jamás pensé volver a verlo! Solo quise saludarte, Juana. Si me concedes el privilegio de velar por ti, no te defraudaré. Yo puedo velar sola por mí, no me quites de derechos, pero aceptaré su amistad. Desde hoy me convierto en tu mejor amigo. ¿Cuál es tu mayor deseo, Juana? Ir a una biblioteca. Mi biblioteca es una de las más importantes en este virreinato. Pondré maestros a tu disposición. Y, cambiando de tema, ¿por qué insistes en repartir una parte del dinero que ganas entre los necesitados, Juana? Porque lo hace usted con la iglesia, mi señor. Yo lo hago por cumplir con los mandamientos católicos. Doy el diezmo. ¿Y sabe usted de dónde se originó el diezmo? Es enseñanza cristiana. Es tradición hebrea. Durante el milenio anterior, el Concilio Vaticano se la apropió, pero le impuso arbitrariamente al creyente la obligación de cederle el 10% de sus pertenencias. Pero en el Salmo de Azradam establecen que los que dan esperando recibir jamás serán reencompensados. Y la iglesia, en su prisa por acumular riqueza, ni siquiera le explica al creyente la correcta aplicación del diezmo, porque no utilizan esos dineros para donarlos a los necesitados, sino para acrecentarles su riqueza. Los dineros del óvulo van a parar a bolsillos de papas, obispos, arzobispos y sacerdotes. Jamás vayas a revelar esto, mi niña. Podrías tener problemas con la clarecía. Gracias, mi señor. Lo tomaré en cuenta. ¿Cuál es tu mayor sueño, Juana? Atravesar el mar. Te recomendaré con los virreyes. Gracias, mi señor. Estaré soñando. No puede ser verdad tanta sabiduría en una criatura tan joven. Quizá no sea una alucinación, sino una invención de los dioses. Un soplo sublime para aliviarnos la rudeza de la vida. ¿Con qué soltura desitó mi soneto del triunfo parténico? Creo que hemos empezado una amistad eterna. Esta niña es una huella indeleble en la memoria. ¡Gracias! 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 ¿Y cuál es su nombre, jovencita? ¡Juanadias Baje o... ¡Juana Ramírez! ¿Cómo usted quiere llamarme? ¿Y ese hilillo de agua? ¡Oh! ¡Se está orinando! ¡Pobre infeliz! ¡Es una perturbada! Lo siento mucho, sirvienta. No tienes aptitudes. Además, tartamudeas. ¡Muchas gracias! ¿Cómo puede ser tan superficial, mi señor? ¡Si apenas conoce quién soy! ¡Sólo se ha dejado llevar por las apariencias! ¡La humildad nos la sigue enseñando Cristo! ¡Definitivamente no tienes aptitudes! ¡Mira! ¡Aquí viene la virreina con sus damas! Bueno, ¿y qué tal con la nueva? ¡Inteligencia de hombre en cuerpo de mujer! ¡No le pese, su majestad! ¿Qué les parece a mis damas? ¡Es simpática! ¡Pero es criolla nacional! ¡Además es gangosa! Dicen que come muy poco, lo cual tal vez sea una virtud. No duerme la siesta. No viste a la moda. Y no se peina como una dama. Pinta, canta al amanecer, no descansa. No toma vino, no come carne, no botifera y no aruta. No tiene la clase suficiente para formar parte de la comitiva real, su Alteza. ¡Pues entonces, se queda! ¡Se queda! ¡Vamos! 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 Su majestad, la alquería está iluminada con lámparas de alquitrán, y los pabellones lucen imponentes. Así es. Y qué bien se escucha la orquesta real, todo en armonía. Y usted, con su ropaje de plato, su majestad. Gracias. También habrá notado que el virrey se ha puesto en la corona ungida, y luce el escudo de España labrado en oro en el centro del pecho. Y ese humo que se descubre expandiéndose por todas partes, también debe ser parte de este magnífico programa. Ese humo no sé de dónde sale, ni tampoco ese olor infernal. ¡Se quema con asio! ¡Venga, fuente de licencio! ¡El pueblo viene del cuarto de la recien llegada! ¡Que traigan a Juana! Juana, ¿por qué no estabas en la recepción? No tenía ropa adecuada. Me dijo el señor Paulo de Fuentes. Entonces me fui a hacer mis experimentos. ¡Casi encendias el palacio! ¡Si los hombres no hubieran llegado a tiempo! Perdóneme, su majestad. Esa solución no admite peligro de incendios. De cualquier modo, la recepción se interrumpió y los festejados huyeron del gran salón. Sí, su majestad. El señorío de Centroamérica se negó a cernocar en los aposentos reales y sus relaciones con el virreinato de México se vinieron abajo. Tres años de plática en vano. Perdón, su majestad. Estás acusada de incendiar el palacio. De leer y ocultar libros infernales. De sonreír en latín. De obstruir el paso con tubos para mirar las estrellas. De no dejar dormir. De cantar demasiado y de hablar varios idiomas al mismo tiempo. De todo eso soy culpable, su alteza. Te la has pasado temblando en un rincón. ¿No has dormido en toda la noche? No, mi señora. Juana, hija mía. Acepté que te quedaras por un favor que me pidió alguien que te tiene aprecio. Lo que hiciste anoche es para despedirte. Sí, su alteza. No lo haré. Pero desde hoy estarás entre la servidumbre. Servirás en la cocina y dormirás con las criadas. Así nuncios y decanos estarán satisfechos porque pensarán que ese es tu verdadero sitio. Las cortesanas y nosotros vamos a extrañar tu mandolín por las noches. Porque aunque ellas piensan que eres lunática, a todos nos gusta escucharte cantar. Gracias, estimadísima señora. Sé hacer el trabajo duro de la cocina. Pero si usted me lo permite, después de entenderme con el molino, con el metate, con la sartén, con el comal, después de cavar con mis tobillos hinchados, seguiré tocando mi mandolín porque aligiera mi carne. ¡Que así sea! Chicas, vengan a ver a Juana cómo barre. Parece que está chapateando. Había visto que alguien barrera con tanto regocijo. ¡Eh, astrónoma! ¡Recoge estos desperdicios! ¡Ey, poetilla! Compone una cantiga de cómo se barre y se baila al mismo tiempo. Abogada, humanista, filósofa. ¡Ven por la basura! Ahora eres sirvienta de los sirvientes. Que no se te olvide. ¡Ven! Venga, Pablo de Fuentes. ¡Paulo de Fuentes! Deseamos que Juana la Barrendera sea quien tire nuestras bacinicas. ¿Y por qué una solicitud como esa, Juana? Consúltalo con la Virreina. ¿No puedo disponer así de los empleados? Tiene que disponer. ¡Paulo de Fuentes! No me diga que ya le agarró, cariño, a la dentona esa. Pero hay un jornalero que se dedica a eso. Sí, su excelencia. Pero Bonifacio es muy fitgón. Se queda con el bacin mucho rato en la mano. Y hasta Antonia ya le miró los chamorros. Está bien, está bien. Les mandaré a la barrendera. Ya ahorita Juana, cada mañana al amanecer. Después de haberte bañado, de haber molido y antes de la barrida, deberás tirar la bacinica de las cortesanas. ¡Apúrate, florecita! ¡Llévate estos orines! ¡Rápido, aturdida! ¡Que me estoy meando de nuevo! ¡Apresúrate, criolla! ¡Que las primeras están de nuevo llenas! ¡Me siento aturdida! ¡Ay, esa es la cruda por el pulque que ayer nos fabricó Juana! ¡Si no estoy delirando! Creo que ya dieron inicio las ejecuciones, ¿no? ¡Ya sacaron las presas para llevarlas a la hoguera! ¡Qué pálidas están! ¡Qué bonitas! ¿Por qué no te casas con una de ellas, Margarita? Si yo fuera el carcelero, lo haría. Aunque solo fuera por un rato, ya que en pocas horas estarán ardiendo. ¡Cómo se atreven a quemar algo tan bello! ¡Se lo merecen! ¡Escupían para arriba! ¡Tontas! ¡Que leyeron libros prohibidos! ¡Apúrense, remolonas! ¡Perfúmense bien arriba y abajo! ¡Que nos vamos para las ejecuciones! ¡De seguro van a ir curros guapos! ¡Por fin dieron inicio! Pensé que nunca llegaría. El año estuvo demasiado largo, ¿no? ¿Y los virreyes no van a ir a divertirse? ¡No! ¡Ya ves que son de alcurnia recargada! ¡Carne de gallina! ¡Corazón de pollo! ¡Arrullados en cunita de oro! ¡Eh, ama de bachinicas! ¡Mueve el asiento que las ejecuciones pueden empezar y nosotros aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tira estos meados aturdida! ¡Que huelen a tu pulca de ayer tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tira también los míos! ¡Y hasta te doy previso que les des un traguito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, tiradora de orines! ¡Quita esa cara de fastidio que nos arruina las ejecuciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven con nosotras, tonta! ¡Te divertirás! ¡Es lo más interesante que hay en México, Florecita! ¡Y de paso, llévate algo de tus licores inventados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ma siniquera! ¡Imagínate! Majas altas y majas chaparritas. Majas viejas y majas jóvenes. Majas desnudas y majas vestidas. Todas temblando como pajaritos. Unas mutiladas y otras ardiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo más interesante es cuando les van a cortar las manos! Ponen una cara de seriedad que no te la crees. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estas ejecuciones van a ser inolvidables! ¡Van a quemar a las dirigentes de la Liga de Mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Oyes, Marta! ¡Esto está cada vez peor! ¡Sólo va a haber ciento veinte muertas! ¡Veinte por día! ¡Es verdad, Margarita! ¡Antes quemaban hasta cincuenta en una tarde! ¡Y cobraban nada más media macuquina! ¡Sí! ¡Arguían musquitas! ¡Se tomaban de las manos y ya no se soltaban! ¡Así, agarraditas, que no haber achicharrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Observen cómo los verdugos y los voluntarios piolan a la sentenciada! ¡Mejor nos vestimos y nos vamos a los patíbulos! ¡Las cercenadas son más emocionantes, Margarita! ¡No, Marta! ¡Es que no me gusta ver sangre! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Dios misericordioso! ¡Van a quemar a Sara, a Ramona, a Rogastiana, a Celia, al resto de las dirigentes! ¡Todas son mis amigas, integrantes del grupo de lectura de San Cosme! ¡Las entrené en derecho! ¡Me siento involucrada! ¡Creía hacerles un bien y les he hecho mal! ¡Azucena Palosanto, la hija de Julia, se quedará huérfana! ¡Hoy es sábado! ¡Ya barré! ¡Las cortesanas se fueron semiembriagadas a las ejecuciones! ¿Por qué tanto silencio? ¡Dios mío, la servidumbre amaneció borracha! ¡Ahora sí me correrán del palacio! ¡Es mi culpa por haberles brindado tanto licor! ¡Claro que no es tu culpa! ¡Eso estuvo bueno! Pero... ¡La virreina está enferma! ¡Dicen que va a morirse! ¿Qué padece? ¡No se sabe! ¡Ha caído víctima de un extraño mal! ¡El virrey ha ordenado luto anticipado! ¡Dígale al virrey que quiero ver a la virreina! ¡La virreina agoniza! ¡No está en condiciones de recibir a nadie! ¡Su mal están los intestinos! ¡Hay que curar ahí! ¡Ya sabemos que su mal están los intestinos! ¡No vas a enseñarnos cómo sanar! ¡Tiene síntomas de abundancia! ¡Un mal causado por alimentos fermentados! ¡Es cólera! ¡Cólera o abundancia yo la curaré! ¡No se lo permitan su majestad! ¡Ella fue la que enseñó el palacio! ¡Silencio! ¿Alguna vez has curado algo? ¡Sí! ¿A quién? ¡Curaba manzanas, duraznos, plátanos y papayas! ¿Lo ves, su majestad? ¡Está loca! ¡Observe sus pies! ¡Se está orinando! ¡La virreina está sufriendo una fermentación en los intestinos, su majestad! ¡Es suficiente darle pequeñas dosis de veneno para matar su dolencia! ¡No se lo permita su majestad! ¡Puede asesinar a la virreina! ¡Déjame solas con ella! ¡Escuché bien lo que dijiste, o es que mis oídos me engañan, niña! ¿Qué tú curarás a la marquesa? ¡La curaré! ¡Ni Juan Benedicto logró hacerlo! ¡Te llamas Juana, ¿verdad? ¡Sí! ¿Por qué tienes tanta confianza en que puedes curar a la marquesa? ¡Porque conozco las propiedades de la azufre, su majestad! ¿Le vas a dar veneno a la virreina? ¡En pequeñas dosis de veneno no hace ningún daño! ¡Sólo va a matar el daño que prolifera en su estómago! ¡Permanecerás en la cabecera de la enferma hasta que se recupere por completo! ¡Mañana estará bien! ¡Pero tardará algunos días en recuperar totalmente su salud! ¡Mi esposo! ¡¿Dónde está el marqués?! ¡Marquesa! ¡Qué alegría verte sana! ¡Juana te ha curado! ¿Juana? ¿Cuál Juana? ¡Pues Juana! ¡La doncella que incendió el palacio! ¡La que dicen que sonríe en latín y platica con los astros! ¡Nunca he visto presencia más sublime después de nuestra infante Elvira que en paz descansa! ¡Oh Juana! ¡Mi niña ven a mis brazos! ¡El poeta que te recomendó conmigo me dijo que eras una persona extraordinaria! ¡Pero no sabía hasta qué punto lo eras! ¡Cachorrina! ¡Perijona! ¡Golfa de mierda! ¡Será muy virreina! ¡Pero es una verdulera con corona! ¡¿Cómo se atrevió a ponernos por primera dama una doméstica?! ¡La Juana es india, rognosa mexicana! ¡Y ella la ha Leonor Carreto! ¡La ha recibido como primogénita! ¡Y lo más cómico es que la india se la cree! Recuerden que allá en España eramos a rabalera y algunas estábamos en la cárcel. Ahora somos damas, nobles a medias, porque somos deslenguadas como cacatúas. ¡Y todo ha marchado bien! ¡Hasta que esta placa nos arrebató el petro! ¡Perraquita, novios! ¡Gordomera! ¡Coqueta cochambrosa! ¡Ojitos de...! ¿Y tú me prefieres que me empine? Vino a quitarnos el amor del duque. Maquinó muy bien su plan y dominó a la virreina. ¿Y nosotras? Aquí, de buenas gentes. Quitándonos el pan de la boca para dártelo. ¡Miren! ¡Incendiemos el gran salón y culpemos a Juana! ¡Cállense la boca o me las cachetadas las dos! ¿Qué plan vamos a utilizar, Marta? Vamos a echar unos kilitos de más. Con eso le desimpiaremos los aires de grandeza. ¡A la mustia esa! Tiene razón, Marta. Unos kilitos de más y todos los caballeros de aquí van a caer rendidos a nuestros pies. La demaculada tiene que revolcarse de envidia. ¡Claro, Antonia! Ningún hombre puede resistirse a unas nalgas de dos metros. Pero yo creo que tu idea no está nada mal. Incendiar el palacio, aunque... Nos podríamos poner los dientes de oro, Marta. ¡Mmm! Después hablaremos de eso. ¡Mmm! eleven. ¡Mmm! Señor obispo. Señor obispo. ¡Obispo Torreblancra! ¿Qué noticias tiene de Juan? Señor arzobispo, Juan es un peligro. Lee libros prohibidos. Además, has partido el rumor entre la servidumbre de que el diezmo no es una idea inventada por usted, el arzobispo, y que todos los dineros generados no paran hacia los bolsillos de los necesitados como originalmente se estableció, sino que van a parar hacia los bolsillos de pontífices y sacerdotes. Eso ya lo sabemos, mi estimado obispo. Gire una circular a todos los peligreses para que estén atentos de tales calumnias. Son blasfemias inspiradas por Satanás. Háganle usted que para eso le pago. Acuérdese que soy el agente de Dios en el virreinato, un ángel encarnado. Usted está más abajito que yo en la escala divina. Más revuelto con el mundo. ¡Aplaste a esa muchacha! Los miércoles por la tarde viene Carlos de Sigüenza y Góngora. Son las únicas visitas aprobadas para entrar al cuarto de los trevejos. ¿A qué viene el grupo de mujeres? Eso también debía usted saberlo. Se rumora que Juana las está entrenando. Todas son abogadas, parientes de reos y de mujeres que fueron ajusticiadas. Quieren modificar leyes, cambiar reglamentos. ¿Y Carlos de Sigüenza y Góngora? Eso también usted debía saberlo. Eso yo se lo recomiendo. Viene a charlar con ella. Le trae libros nuevos y noticias científicas. La confiesa, ejercita su oratoria. Casi ha logrado corregirle el tartamudeo. Crisaza Juana, ¿qué tal? ¿No te acuerdas de mí? Soy Simón Bernabéz. Soy de la recomeca que le conocí a esta niña. Mucho gusto. Ahora es una mujer muy bella. Gracias, Duque Fernando. ¿Qué? Duque Fernando. Ya me acordé de ti. ¡Simón Bernabéz! Pero mira que has cambiado mucho. Y ahora te ves muy bien. Tú también te ves excelente, Juana. ¿Qué cosas dices, Simón Bernabéz? Algún día, platicaremos sobre el palacio. No es fácil, Simón Bernabéz. La virreina me requiere siempre a su lado. Y cuando no es la virreina, eres el telescopio. Cuando no es el telescopio, son los libros. Cuando no son los libros, son los venenos. Juana, deberías de dar atención. Miren, Cristina, ahí está la lagartija con el semental ese. No le digas semental, que no lo has probado, hija. Cállate, Margarita, que si lo he probado es cosa que no te importa. Lo único que has probado es tu propio dedo, panzona. Juana, ¿crees que no te he visto? Cállense las dos, que por estar peleando se han perdido de lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? El semental ya le agarró a la manuela de la briega. Y a ella le está gustando. Les dije que los meados funcionan. Dejen que el semental se la quede. Nosotros nos quedaremos con el duque. Ya me voy, Simón Bernabé. Espera, Juana. No te vayas. Dejad mirarte un minuto más. Adiós, Simón Bernabé. Adiós, Juana. Adiós. ¿Señor Obispo? ¿Señor Obispo? ¡Señor Obispo! Brindemos por nuestro éxito con Juana, Pablo de Fuente. ¡Salud! ¡Salud! Me parece bien su plan, Obispo Torre Blanca. ¿Pero cómo piensa exponérselo al señor inquisidor? Ella misma se echó la soga al cuello, Pablo, al declarar que nos apoderamos del diezmo. Lo hizo de mala fe. Pero admitió que teníamos necesidades, que comemos, que vestimos y que nos enfermamos. Claro que nos apoderamos del diezmo. Pero para eso es, para gastarlo. ¿De dónde crees que saca la iglesia para construir templos, pagar sueldos, sufragar sacerdotes, importar velas, adquirir candelabros? Nadie está divoso en este mundo. Si no fuera por los inocentes que echan su óvulo en las urnas, no habría iglesia. El mal proliferaría. El ser humano, acuérdate, es 99% animal y 1% bestia. Sin el control del cristianismo, el mundo retornaría a la barbarie. Vamos a hacer otro brindis, Pablo de Fuente. ¡Salud! ¡Salud, Obispo Torre Blanca! Hay un obstáculo. Las sirvientas a las que Juana reveló lo del diezmo se niegan a comparecer como testigo. ¡Amenázalas! Diles que hervirán en la hoguera junto con ella. Que si no están a favor de la iglesia, en contra de ella están. Ya lo hice, señor Obispo. Pero son tercas. Indias que la han agarrado. Cariñosa muchacha. Todos los viernes le fabrica licor. Y la cimbrecha. Las envicio, Pablo. Las envicio. Así se oye mejor. Sí, señor Obispo. Las envicio. Otro brindis. ¡Salud! ¿Salud? ¿No será que el que le está agarrando cariño a Juana eres tú, Pablo de Fuente? Y Dios lo mande, señor Obispo. Ella se ha quedado con todo. Ya no tardan en despedirnos. Pues, ¿no había manera de acusarla de que está tratando de reorganizar la liga de las mujeres? Bueno, tendríamos que probar con pruebas contundentes. ¿Qué intención se le ve a los virreyes? Desde que Juana curó a la virreina, nos han vuelto a dirigir a nosotros. ¡Los han cautivado! Embrujado, Pablo. Embrujado. Así se oye mejor. Acuérdate que la muchacha maneja filtros, narcóticos, maleficios. Sí, señor Obispo. Embrujado. No. Otro brindis. ¡Salud! ¡Salud! No es por nada, Pablo, pero los cargos están tomando forma. Difamación, conjura, vilipendio, incitación al vicio y hechicería. Solo nos queda quitarles la protección de los virreyes y hacer a un lado a Carlos de Sigüenza y Góngora. ¡Salud! ¡Salud! La lombriciente estará cerca del duque todo el tiempo, muchachas. No tendremos oportunidad de competir con ella. Miren, ahí viene el duque. Atraviesense en su camino. ¡Vamos tras él! ¡Tiene que escucharnos! ¡Mueven el asiento a la ganas! Amado duque, ha llegado hasta nuestros oídos el rumor de su postura. Solo deseamos verlo de cerca para comprobarlo. Somos las cortesanas de palacio. ¡Solo tiene que estirar la mano y escoger a la que más le agrade! Señorita, tengo mucha prisa. Además, esta parte del palacio apesta un poco. ¡Qué extraño! ¡Duele como a... ¡Orinés! ¡Oh, bello duque! A propósito de Orinés, también hemos escuchado el rumor de que se enamoró de la loca. ¿De la loca? ¿Cuál loca? De Juana, la barrendera, la tesorina en la cama. La Juana que yo amo ni está loca ni es barrendera. Es la princesa de México. Ni es princesa ni es nada, adorado duque. Es solo una pobrecita pastora adoptada por la virreina. Ni un pedacito de narga tiene de la historia. ¡Oh, Dios de margarita! Me han hecho reír, muchachas. ¿Y cómo se atreven a asegurar eso? Nosotras la vimos arribar vestida de puerquera su alteza. Venía descalza, portaba delantal embarrado de vómito. Cargaba marranitos en las bolsas y patitos en los senos. Cargaba canasta, cometeada de guarería, como las indias. Así fue, amado duque. Ese olorcito a Orinés que percibe. Lo trajo ella. Cerdos, cabras, carneros y gallinas la acompañaron hasta el gran celón. Los dedos de sus pies eran tan abiertos como los de un gallo. Y sus uñas tan largas que rayaban los atulejos. Todo palacio está cubierto por una gran nube de meados. A las cinco de la mañana empiezan a llover orillas. Es una eminencia, como usted dice, su alteza. Pero en ordeñar vacas y capar puercos. Pero entonces, ¿cómo se encumbró hasta donde está? Con magia, tiechizos, embautó los virreyes, querido duque. Cuídese usted. No queremos verlo convertido en sapo. Bueno, con su permiso, señoritas. Agradezco su interés. Voy a litigio contra los abogados de Inglaterra. No quiero perderme la controversia que Juana va a librar. Juana, mi niña. He observado que el duque de Ortigosa se interesa en ti. Pero no creas en sus palabras. Es frívolo y disipado. Muy mentiroso. Además, está comprometido en matrimonio con Sofía Basolo, primogénita de Ávila. No guarde cuidado, amada señora. Yo amo al duque por lo que representa. Y no como hombre. Por mi cabeza no ha pasado la idea de conocer varón alguno. Se trata del comisionado del rey. Mientras sus galanteos no se conviertan en insinuaciones, trátalo bien. Es importante para ti y para nosotros. Señora mía, yo solo deseo contemplar los astros, tocar mi mandolín y servirle a usted con todo me interesa. Míralo. Está en los jardines junto a la fuente. Qué bello es. Ve mi dulce Juana. Anda y sácalo de su marasmo. Juana, ¿qué haces aquí? Su Alteza, yo solo vine a ofrecerle mi respeto. ¿De qué se ríe su Alteza? De nada, Juana. Solo que recordé una anécdota que me contaron. ¿Te gustaría ir a España, Juana? Sí, Su Majestad. Atravesar el mar es mi más grande sueño. Quizá te invito a formar parte de mi corte. Dame un beso, Juana. ¿Cómo ocurrió, Su Alteza? Solo juntamos nuestras bocas y se desvaneció. ¿Qué me había pasado con otras mujeres? ¿Eso le pasa por trabajar tanto? Pronto volverán, si hay que dejarla descansar. Sí, yo la cuidaría. Gracias, Duque Fernando. ¡Vamos, muchachas! Maldita puerquera. Te emocionaste tanto que te empapaste. Eres como las cabras. Pero tienes algo único. Algo que arrebata mucho. Que ninguna de las mujeres que ha pasado por mis brazos tiene lo que tú posees. Ni siquiera Sofía va solo. ¿Sentiste eso, Juana? Sí, que lo sentí. Si lo decides, te convertirás en la duquesa de Ortigosa. Tendrías el trono de España al alcance de la mano. Con tu inteligencia y hermosura, toda la realeza de Europa se postería a tus pies. Tus hijos serían infantes. No. No puedes entrar hijos. Sufren mucho, sobre todo las niñas. Pero serás duquesa. Quizá llegues a ser la reina. Tus hijos serán príncipes. Nadie los tocará. No podrías soportar el dolor de amar a una hija, sabiendo que las mujeres de México son un trajada. Tus hijas no sufrirán. Mientras una niña esté siendo torturada, sufrirán. ¿Y qué harás entonces, Juana? No me casaré nunca. Jamás sabré de concebir hijos. Pero, Juana, ¿por qué separas tu boca de la mía? Oh, amado duque, no me ves de mal. Pero, Juana, ¿qué no sabes que soy primogenito? Y tú, mi sirvienta. Perdóneme, mi divino niño. No puedo soportar el amor. Pero si esto no es amor, Juana. Solo estás cumpliendo con tus deberes. Subiré a tu habitación esta noche. No, mi señor y dueño. Dios es testigo de que no puedo servirle así. Subiré. No, súba, le echaré llave a la puerta. La gavilla fue aniquilada, pero tus arcabuceros murieron. Entre ellos, su capitán Simón Bernabé lo arrastró al río Grijalva con todo el caballo. Lástima. Tenía buenos sentimientos y era excelente soldado. El nombre de Simón Bernabé ha causado baja en la nómina real. Y una placa de bronce será colocada en el huerto de Parras. España, perdió un buen soldado. Y Juana, un fervoroso amante. Simón Bernabé, siempre fuiste su nombre noble. Que Dios te acoge en su gloria. Pero tú, Duque Fernando, eres como el mortífero veneno que da ya quien lo vierte inadvertido. Y en fin, eres tan mal y fementido que aún para aborrecido no eres bueno. Me enclaustraré en el convento de Santa Teresa la Antigua. He hecho un juramento. No volveré a acariciar varón alguno. Sin necesidad de amor llegar a padecer. Habré de buscarla en Dios. Pero en nombres ya no. Con ellos siempre se correrá el riesgo de generar hijos. ¡Y los hijos! ¡Y los hijos! Fin de la primera jornada del Beso de la Virreina. 15 minutos de intermedio. ¡Los hijos! Unísimo yómodo. A Juana la trajeron casi moribunda unas monjas. No resistió los rigores del convento. Dicen que solo le daban una rebanada de pan al día y que tenía que flagelarse tres veces hasta alcanzar treinta latigazos y que andaba descalza como limosnera. Pero desde hace dos días ha vuelto a bañarse como acostumbraba. Siempre a las cinco de la mañana, haga frío o haga calor. No estará disinuando que la veamos desnuda. Claro, eso es lo que nos está diciendo, insensatas. Pero verla desnuda, ¡qué repugnancia! No seas espantada. ¿Por qué nunca le has visto a la covachita otra mujer? Les dije, es tan puntual como un gorriantito. Se quitó el camisón y quedó en fondo. ¡Qué bien hechecita está! Observen su covachita. Es chiquita y tierna. Oscurita y con poco vello. Habrá holgadamente en una sola mano y sobrará mucho espacio. ¿Qué opinas, Margarita? Si yo fuera hombre, le exigiría más nalgas. Pero no pienses como hombre, Buscona. Piensa como mujer. Bueno, pensando como mujer, la pastora no es fea, ¿eh? ¿Y tú qué opinas, Lucrecia? Ay, lo mismo que Margarita. ¿Y tú, Antonia? Yo pienso que es bellísima. Nunca había visto mujer tan divina. Ay, no, qué rápido se ha vestido. Ay, Antonia. A mí se me hace que tú también eres maritones. A mí se me hace que tú también eres maritones. ¡Ay, Antonia! Juana, mi niña, qué bueno que ya no te irás. ¿Y esto qué es? Sonetos de amor, Su Alteza. Escuche este. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora el alma fresco, a quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa alguna recomiendo, me reconviene el otro a mi ofendido, y a padecer, de todos modos vengo. Pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. ¡Qué hermosos son estos, Juana! Los leeré todos. Nunca me imaginé que escribieras así. Los escribí para aliviar mis penas, Su Alteza. Hazme llegar todos tus versos. Los enviaré a España. Esta es tu casa, y no volveremos a permitirte locuras. Gracias, estimadécima señora. Sé que escogí el peor de todos, el de Santa Teresa, la antigua. Pensé que iba a resistir. No volverás a ese convento cruel. ¡Qué ganas de sentir un beso tuyo! ¡Qué ganas de sentir un beso tuyo! Amado duque, de nuevo por estas tierras, solo tiene que escoger a una de nosotras para pasar la noche. ¿Cómo te llamas? Me caes bien y además eres hermosa. Me llamo Marta. Marta Portes Esquivel. Y soy catalana. Si me dices cuál es tu recámara, quizá te visite por la madrugada. Prenderé una rosa en la puerta para que se oriente. Regresaré después de medianoche. Oh, bello aristócrata, quien fuera Marta para gozarte muchas veces. ¡Cállate, mentecata! ¿Qué no oíste que vendrá a mí de madrugada? ¡Qué suerte tienes, Marta Portes! ¡Quién te viera! ¡Qué recállate, digo! ¡Tú que Fernando me sacó de mi abstracción! estaba distraída. Vine por ti, Juana. Está por servir la cena. No puedo bajar ahora. Es el momento en que se ve el cometa. ¿El cometa? Nunca he visto uno. Tiene que observarlo por el telescopio. ¿Qué ve, mi divino niño? Veo una estrella con pelo. ¡Eso es el cometa! ¿Y para qué sirven los cometas, Juana? Giran alrededor del sol. Pasará muy cerca de la Tierra, casi le pegará. ¿Es eso posible? Sí, es posible. ¿Y cuándo acontecerá? Faltan dos años, quizás tres. Estoy intentando fijar la fecha exacta. ¡Qué hermosa cabellera tiene! No tan bella como la suya. La cabellera del cometa es de materia, celeste, y la suya que es de luz. ¿Quién anda ahí? Tal vez eran ladrones. ¡Ordena, mi reina, que va a ir a cenar! Sé que para su Alteza es una amarga noticia después de tan suculenta cena. Pero es así como le digo. Hay que procesarla, Su Alteza. ¿Procesarla porque le entregó su amor a un hombre, señor obispo? No, Su Alteza, por la felonía que cometió. La defenderemos, mientras ni hable, obispo. Tendrán que probar su estado virginal. ¡Lo haremos! De eso se encarga la Inquisición, Su Alteza. Una comisión del santo oficio vendrá al palacio a corroborar dicho estado. Si se le encuentra culpable, se le iniciará proceso. ¡Que traigan a Juana! ¡Juana! ¿Algún hombre estuvo en tu habitación la noche de Navidad? Esta tarde llegará al palacio la Comisión de Ancianas que dictaminará a Juana fue mancillada. Vendrá presidida por Porfiria Medieta, colegiada de las hijas de María e íntima del obispo y del arzobispo. Lo mejor es que la queme. Estoy de acuerdo. La incineración es una purificación benigna. Los quemados se redimen más que cualquier muerto. ¿Qué han dicho, pelitosas? Juanita, tu vocabulario no es el usual. Juanita, ¿quiere pelias? ¿Qué? Mucho. ¿Qué? 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 ¡No te dejes, catalana! ¡Enseñarle a la India cómo se pereza tu muño! ¡Arráncale los pelos, catalana! ¡Eh, India! ¡Volta tus besos hacia acá! ¡Yo te enseñaré cómo se pereza tu muño! ¡Mira! ¡Es ácido! ¡Te voy a derretir el pecho! ¡Las voy a derretir a todas! Marta, si algo tuviste que ver con el embuste, te advierto que te arrojaré el ácido. ¿Qué prefieres? ¿Que te condenen con la legislación? ¿O que te bajen? ¡No, Juanita! ¡No, por el amor de Dios! ¡No, Juanita! Confieso que fui yo quien levantó esa calumnia. Te envidio tanto. Pero si me perdonas, no conocerás a mi amiga más fiel que yo. ¡Va a morirse! ¡Era jugo de uva, boba! ¡Mira que te acordamos arrancar las tetas entre todas, mocha! ¡Cállense ya! Juana siempre ha actuado con bondad. Y nosotros solo nos hemos dedicado a deshonrarla. ¡Ella siempre ha sido buena! Perdónanos, Juanita. Perdónanos, por favor. Sí. Es Raín. Marta. Perdónanos. 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 Juanita. Marta. En el salón de los acuerdos están reunidos todos. Entra y diles que todo ha sido una calumnia tuya. Está bien, Juana. Estoy despedida, Juana. Adiós. Perdóname por haberte traicionado dos veces. Marta, querida, vete al convento de San Jerónimo y enclástrate ahí. Para profesar en ese monasterio hay que demostrar que seas hija de familias pudientes. Te aceptarán. Diles que te envía Juana de Asbaje, la postulante que pronto se ejercerá ahí. ¿Te enclaustrarás de nuevo? Sí, Marta. El santo oficio me tiene la mirilla. Está bien. Yo me enclaustraré. Pero tú no lo hagas. Tienes frente a ti un gran porvenir. Yo no deseo ningún reino. ¿Cuándo te internarás? En pocas semanas. Quieren que sea la abogada. No iniciaremos en ese convento y entre las dos les daremos batalla a los varones de la iglesia. Así se hará, Juanita. Juan Inés de la Cruz, en el dulce nombre del Dios Altísimo, en el santísimo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y en el santo nombre de nuestro Patrono, yo te ordeno novicia de la Orden de San Jerónimo. ¿Qué deseo, mi estimado Duque Fernando Manriquez? Deseo ver a Juan Inés cuanto antes. Se acercan litigios importantes. Juana, he venido por ti. Si te quedas dentro de estos muros jamás cruzarás el mar que era tu mayor sueño. Oh, Juana, necesito de tus servicios. Tendrás que pagar. Te pagaré lo que me pidas. El dinero llegará a ti puntualmente. ¡Sor Juana Inés! ¡Sor Juana Inés! ¡Nuestra Virreina ha muerto! ¡No! Ha pasado el tiempo. Es el verano de 1683, y Juana Inés ha tenido que volver a palacio. Y lo hace no por temor a los varones de la iglesia, sino por órdenes de los nuevos virreyes. Son los marqueses de la laguna que acaban de llegar de España. La misma madre aurora del convento de San Jerónimo, le ha suplicado que atienda el llamado de la pareja real. ¡Sor Juana Inés! Así que esa es la mentada, Sor Juana. Gracias, Su Alteza. ¡Que no me digas Su Alteza con los mil diablos! Dime, Rosa, soy diez años menor que tú. Si me dices Su Alteza, me haces sentir vieja. ¿Cómo podría alegrarte, Rosa? ¡Ay, declamándome tus versos! Sobre todo ese que dice... ¡Detente, sombra de mi bienesquivo! ¡Se declaman todos los burdeles de España! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las rameras lo utilizan para engatusar clientes! ¡Es el soneto con sentido de la reina! ¡Inundación castálida! Tu libro de versos ha tenido mucho éxito en España y se considera del mismo nivel estético que los poemas de Lope de Vega y los escritos de Cervantes. Todos te llaman Musa Décima. No lo sabía, Rosa. Déjate ya de aspavientos y vamos a firmar el contrato. ¿Cuál contrato? Estás contratada para formar parte de la corte, Juana Inés. Pertenezco al convento. ¿Serás mi primera dama? ¿O entras a este lugar con las condiciones que yo pongo? ¡O mandos a tu desdichado convento! ¡No! ¡No te preocupes, loca! Contarás con toda la libertad para ir y venir de tu santo reino. Vamos a celebrar que la corte está completa. Debamos unos traguitos de menta. No bebo, Rosa. ¡Ay, qué mancla más aburrida! Dios no te castigará por andar afuera de tu claustro. Está bien, Rosa, te acompañaré con una copa. ¡Salud! ¿Quieres saber si le he sido infiel al virrey? Me lo dice en tus ojitos, nada más unas quince veces, para ver qué se sentía. ¿Y tú nunca? No. ¡Uy! ¡Qué tedio! No ha de ser fácil vivir en castidad. Es como traer un cinturón de esos que le ponían a las mujeres en España y todo el vecindario tenía copia de la llave. Pero Juana, la virginidad produce enfermedades. Tienes que experimentar lo que se siente cuando el macho mete las manos por adentrito. ¡Oh! ¡Las bocas! ¡Las lenguas! ¡Los velludos pechos! ¡No hay nada más jovial que poner los ojitos en blanco! ¡Ya están llorando las doce! ¡Hay que salir al balcón! ¡El pueblo desea saludarnos! ¡Pero si no es Navidad! Es Navidad, Su Alteza. Antes de la conquista, este era el día del nacimiento de Dios. ¡Que vivan vuestras majestades! ¡Que vivan! ¡Que viva Juana Inés, princesa de México! ¡Que vivan! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pablo! ¡Pagua de Fuentes! ¡Que regresen a Juana a su convento! ¡No más flebeyas aquí! ¡No más indias! ¡No más mexicanas! ¡Y que preparen a Marta Portes para que la regresen a la mazmorra! ¡Será quemada! ¡Yo soy la virreina! ¡Y ella es mi criada, que no lo puedes entender! ¡Sí, condesa! ¡Pero ella nativa de aquí! ¡El pueblo la presume! ¡Es su poeta! ¡Su inspiración! ¡No tienen más que a ella! ¡Un día la idolatran! ¡Al día siguiente la vituperan! ¡Es su burla y su orgullo! ¡Sí! ¡Pero el pueblo la victorio a ella! ¡Y a mí ni una lisonja! ¡Estás celosa! ¡Sí, estoy celosa! ¡Olvídatele eso! Juana Inés es una pobre criolla. ¡Tú eres española distinguida! ¡Perdónala! ¡Ya la perdoné! ¡Ordenaré que me la traigan hoy mismo! ¿Dónde vas a estar tú? ¡Yo parto para Guanajuato en este momento! ¡Ella no hará compañía! ¡No estaré sola! ¡Regreso en una semana! ¡Que te vaya bien! ¡Ordena al guardia del palacio que vaya al convento de San Jerónimo y me traiga Juana Inés! ¡Con qué princesa de México, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Más bien yo diría abuelita de México! ¡Ya tienes 33 años! ¡Y bien acomodaditos en la cola! ¡A la que deberían de decirle princesa es a mí! ¡Voy a cumplir 23! ¡A sus órdenes, su Alteza! ¡Qué bella vienes, Juana Inés! ¡Estás recién bañadita! ¡Hasta que llega tu aroma! ¡Sos sus sirvientas, su Alteza! ¡Que no me digas su Alteza, mocha! ¡Soy Rosa, tu amiga! ¡Y tampoco digas que eres mi sirvienta porque me lo puedo tomar en serio! ¿Qué deseas de mí, Rosa? ¡Que me hagas compañía! ¡El Virrey se ha marchado a Guanajuato y no quiero estar sola! ¡Este pueblo de indios no tiene nada que ofrecerme! ¡Lo único que vale la pena eres tú! ¡Gracias, Alteza! ¡Agradezco tu aprecio! ¿Y, Marta? ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Aún no se le regresa la mazmorra, pero el próximo sábado será conducida! ¡Es una asesina mató a un soldado! ¡Aunque era un soldado mexicano! ¡Justo es que pague su culpa! ¡Rosa! ¡Dime, Juanita! ¡Yo! ¡Yo también te amo mucho! ¡Pero te pido que me tengas paciencia! ¡Como bien dices, soy india, criolla mexicana! ¿Sabes que te amo, Juana? ¡Como nunca quise jamás a una mujer! ¿Harías lo que te pidiera? ¡Si tú también haces lo que yo te pida! ¿Por qué no? ¡Olvídate de regresar a Marta a la prisión! ¡Otórgale un indulto real por escrito, protocolizado con el sello de la corona! ¡Permítele que rehaga su vida! ¡Que regrese a España! ¡Ja, ja! ¿Y tú, Croyita, qué me darías a cambio? ¡Mira que el favor que me pides es grande! ¡Tendría que utilizar el sello real a escondidas del virrey! ¡Te daré lo que me pidas! ¡Por eso soy tu esclava! ¡Quiero tu boquita en mi boca, Miona! ¡Eso es todo! ¡Perdona que te diga, Miona! ¡Pero lo eres! ¡Una Miona caliente! ¡Bonita como Luna! ¡Está bien, Rosa! ¡Bajo dos condiciones! ¡Primero, el indulto real debidamente sellado! ¡No seas desconfiada, Mocha! ¡Soy hembra de palabra! ¡Sí, Rosa! ¡Pero eres muy temperamental! ¡Y puedes cambiar de idea! ¡Está bien! ¡Si así lo quieres, así se harás! ¿Y cuál es la otra condición? ¡Que me des 24 horas para acostumbrarme! ¡Jamás te he hecho nada parecido! ¡Está bien! ¡Nada más no me causes un disgusto! ¡Porque la mugrosa de tu amiga se va de inmediato a la mazmorra y entonces no hay trato! ¡No te defraudaré! ¡Mira, criolla! ¡Para que veas que soy hembra de honor! ¡Ten para tu amiga! ¡Ahora quiero lo mío! ¡Está bien, Rosa! ¡Mañana a estas horas podrás hacerme lo que desees! ¡Lo que desees que me acaricies como yo te voy a acariciar a ti! ¡Y no quiero errores! ¡Está bien! ¡Te invito a la azotea! ¡Leremos un rato! ¡Por la noche miraremos por el telescopio! ¿Lo robaron junto con mis libros? ¡Tengo el más potente de ellos! ¡Lo mandé comprar a la subasta pública! ¡Que nadie nos moleste por ningún motivo! ¡Juana va a enseñarme el latín! ¡Rosa, cómrate por el amor de Dios! ¡Si me lo pides, está bien! ¡Soy tuya! ¡Tienes derecho a reclamar mi belleza! ¡Beme otra copa! ¡Dame otra copa! ¡Salud! ¡Me gusta la menta! ¡Me relaja! ¡Me siento otra Juana! ¡Apenas llevo cuatro copas! ¡Y siento que camino por el cielo! ¡No sientes tú lo mismo! ¡Si sueltete! ¡Siento que estoy flotando! ¡Pues apura tu copa que te serviré más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! ¡Dame la vacía! ¡Tú se sabe ser buena amiga Juana! ¡Me encantas! Y te lo digo no por la menta que he bebido sino porque de verdad lo siento. Mi divina Juana Inés... ¡Qué hermosa estás! Son las 3 de la tarde. Creo que me debes algo... Espera unos minutos más, Rosa. No me digas, Rosa, que soy tu virreina. Perdón, Su Alteza, concédame sólo unos minutos. ¿Sabes qué te deseo, Juana? Que desde que te vi te traigo en la sangre. Ni siquiera sofiaba, sólo provocó lo que me hace sentir tú. Por favor, Su Alteza, no aumente mi confusión. Ven a mis brazos, guitarrita de oro. Su Alteza, duérmase un instante. La meta no le permitirá amarme bien. Yo la cuidaré mientras duermo. En cuanto despierte, lo haremos. No estoy ebria. Me siento mejor que nunca. Ven a mis brazos. Por favor, Su Alteza. No me hagas enojar, porque la ramera de tu amiga me hagas a la garita mismo a la hoguera. Nunca has sentido el martirio llevar un clavo enterrado en la carne, Juana Inés. Sí, Su Alteza. Si conoces ese sufrimiento, ¿por qué permites que mi sangre escurra? Es que vamos a realizar algo inatural, Su Alteza. ¿Qué es lo natural, Juana? Echarse con un hombre. Concedame solo unos minutos. Entonces, yo me humillaré. A ver si tu altivo corazón se ablanda. No debe arrodillarte ante una sirvienta, Su Alteza. No me dejas otra alternativa. Bésame ya, Juana Inés. Permíteme un instante. La verdad es que no se atrevemos más. No me dejas otra alternativa. 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 ¿Qué es lo que más? Pues bien, Su Alteza, le haré el amor. No me digas, Su Alteza, dime Rosa. Pues bien, Rosa, te haré el amor. Tu boca despide aroma de violetas. La tuya huele a menta. ¿Qué me hiciste, Juana Inés? Que no logro localizar mi cuerpo. El palacio se me ha quedado abajo. La ciudad se me ha quedado abajo. Todo se me ha quedado abajo. También mi cuerpo. Estamos en la Asunción, Su Alteza. Nuestro reino. ¡Qué delicia, Juana Inés! Nunca me habían besado así. Alcanzaste la sanidad, Rosa. Estás curada. Pero es preciso que regreses a la carne. Retornarás a la Asunción hasta que sea tu momento. No se veáis. Lecinta todo el rato? Se lo que ha quedado tan grande e las supuestas ha quedado estabil, es mas que luego quéd seams a quedarse. Que vale! Step 6 a la vår. Floor. Cheryl, la urligrogación é un rato. Ha! Oh, Juana mía, perdóname, yo no sabía quién eras. Juana Inés, por fin llegas, el convento de San Jerónimo está silleado. Ahora cuéntame con calma, ¿qué está sucediendo? Ayer el obispo lo mandó clausurar con el pretexto de que había peste. Era mentira, no había. Hasta hoy en la mañana les cayó el vómito negro. Entró tan fuerte y hay más de setenta monjas muertas. ¿Crees que podrámos entrar? No, el ayuntamiento lo mantiene aislado. ¿Y por qué la real audiencia está aquí? Buscan aprenderte. Te acusan de ser la principal culpable de la epidemia. Voy a entrar con la panadería. Juana. ¡Deseo entrar al convento! No se puede entrar, señorita. ¿Por qué no? El vómito negro lo atacó. Buena mañana. Tengo entendido que el convento fue clausurado desde ayer. Se le clausuró por peste y no por vómito negro. Lo mandó clausurar el obispo. ¡Deseo hablar con Juan Inés! Juan Inés no está en el convento, señorita. Está con los virreyes. La real audiencia también la está esperando. ¡Juan Inés no está en el palacio! ¡Yo vengo de allá! ¡Ah, no! ¿Y entonces, ¿a dónde está? ¡Allá adentro muriéndose con las demás monjas! ¡Puede comprobar que está adentro, señorita! Permitan acercarme al portón. Así saldremos de dudas. ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Soy Marta Fuertes! ¿Me escucháis? ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Soy Marta Fuertes! ¿Me escucháis? ¡Salme! ¡Soy Juan Inés! ¡Qué alegría escucharte, Marta Fuertes! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¿Puede salir un momento? ¡No puedo! ¡Estoy atendiendo a las enfermas! ¡Perdón! ¡Me retiro un instante! ¡Ahorita regreso! ¡Juan Inés! ¡Te escucho, Marta! ¿Cómo están todas allá adentro? ¡Han muerto más de ciento treinta! ¡El resto de ellas se encuentran encerradas en su dormitorio! ¡Todo el patio está lleno de cadáveres! ¡Yo las ayudaré! ¡El capitán me abrirá el portón! ¡No se puede entrar, señorita! ¡Son órdenes! ¡Ya basta! ¡Me retiro! ¡No deja contraer el vómito negro! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Te has contagiado! ¡Yo te ayudaré! ¡Somos hermanas! ¡Gracias, Marta! ¡Cuántas horas han pasado! ¡Diez días! ¡Cómo está todo en el atrio! ¡Abran la puerta! ¡Juan Inés está muriendo! ¡Abran la puerta! ¡Ya no hay epidemia! ¡Abran la puerta por el amor de Dios! ¡Juan Inés agoniza! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Juan Inés! ¡Moriré a las cuatro! ¡Una vez que haya muerto! ¡No permitas que nadie toque los pocos objetos que me quedan! ¡Tira todos los versos que encuentres y quemas! ¡Mis hábitos! ¡Tíralos al río hasta que veas cómo se los llevo el agua! ¿Me dejarás abrazarte? Puedes hacerlo. Te adoro tanto. Lo que más me duele es morir así, Marta. ¡Oh, Juan e Inés! Como una inválida, sin haber jamás sentido los dedos. Dijiste que viviríamos algo grande. Lo recuerdo. Cuando era niña, mi padrastro me vendaba. Deseaba convertirme en varón. Nunca jamás volví a sentir el pecho. Juan e Inés. No te dejaré ir así. No te dejaré ir ni con los senos ni con el vientre dormido. Si te vas a morir, te morirás todita. Y no por partes. Yo te juntaré. No te oderuerás. No te dejaré. No te dejaré. Isabelle está en el bajo. Ante. No te dejaré. María. ¡Suscríbete al canal! 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 otra mano al director y a todo el cast escritor, por favor gracias por todo y es un placer tener gente así tan dedicada y con pasión para el arte y tienen todos mis gracias, gracias hoy tenemos visitas especiales quiero también agradecerle a nuestro amigo, el entrañable pintor Luis Lauro de San Antonio que allá está un excelente pintor y es director y dueño de su galería La Casa Rosa que vino desde San Antonio a visitarnos y bueno a Mira Góngora que ha sido inspiradora de todo esto desde el principio por favor pónganse de pie a Juan Antonio Mesa poeta de San Antonio que vino junto con Luis y ahí estaremos haciendo intercambio bien a los a María Elena que ha sido anfitriona excelente de nuestros invitados por favor María Elena Rosado a nuestro camarógrafo y editor Walter Rosado a ese pulpo allá en la cabina que es Huguito que está pendiente de la luz y del audio y que ha sido clave Hugo Barillo por favor saludando desde cabina al mago de las luces Oliver por favor a Brenda Aquino no sé dónde estará por aquí pero que ha sido Brenda Aquino que ha estado recibiendo ustedes en la en la taquilla y ha sido la diseñadora también de toda la publicidad de nuestra obra a los familiares y amigos de los actores por aquí tenemos al esposo de la Margarita por favor póngase de pie que tanto nos ha ayudado a los padres de Sebastián Sebastián que hizo el Simón Bernabé el Caudales y después el Capitán por acá veo también los alumnos de expresarte a Vadillo a Abel Vadillo el escritor muchísimas gracias al Capitán Daniel que no vino con su avión Cerna pero vino con su automóvil un maestro y profesor de aviación y un ducho en los temas de cine que nos acompaña a ver que Valentina América actriz de nuestros cursos de dirección allá veo a nuestro entrañable Picasso y a Odile póngase de pie por favor nuestros entrañables amigos franceses si Ricardo García escritor y bueno Efraín Rubio comunicador excelente excelente amigo y excelente artista por favor si alguien se me olvida me lo perdonan la madre de Doris esa actriz que nos representó hoy a la Marta Portes bueno y ahora si quisiera presentar a los actores porque aunque ustedes tienen el programa de mano tal vez no lo asocian con las personas voy a empezar desde allá Milton Arredondo Milton representó el padrastro ¿tú di tu personaje? el padrastro Pablo de Fuente y el monje la representación de Argentina con Dieguito Diego Olaya por favor diga los personajes que representó bueno gracias a todos por estar acá represento mi país Argentina para todos los argentinos que están acá mi familia mis hermanas mis amigos amigos de mis amigos gracias gracias a todos y tus personajes mis personajes fueron Carlos de Sigüenza y Góngora obispo y el cadáver al joven al galán Alan adelante Alan Balderas yo representé a uno de los bandidos el robador de gallinas el que roba gallinas al duque Fernando Ortigoza al señor de las Américas y a uno de los cadáveres muy bien muchas gracias Nereida Villarreal por favor representó varios personajes y fue junto a los demás muy útil en toda la realización de la escenografía y el vestuario porque quiero decirles que todo esto lo hicieron ellos los alumnos escenografía vestuario todo porque es parte de la academia parte de la formación Nereida por favor muchas gracias por haber venido yo representé a la mamá de Sor Juana a la tía Juventa a la viejita del puesto de frutas y a la dama Antonia y pues a una muerta nuestra María Fernández eso ella hablará de su Margarita y además ha sido nuestra asistente de producción escritora poetisa narradora y actriz primero que nada quiero darles las gracias por estar aquí Pati y Ali mil gracias un gusto Ali a mi esposo obviamente gracias a mis sobrinos que me acompañan desde Baytown Erika y Rafa y mis preciosos sobrinitos pequeñitos gracias a los Fernández que Juanita me hizo el favor de prestarme el abanico que como sufrí por este abanico mil gracias Juanita mil gracias Frank gracias por estar aquí Brian estaba pensando en Alex perdón mil gracias a todos y bienvenidos espero que hayan disfrutado de esto que hicimos con tanto cariño para ustedes hoy tenemos dos actrices que hacen la Juana dos jóvenes actrices que por primera vez actúan en su vida comenzaron en la academia aquí en TVH en expresarte anoche hizo la Juana Elda y hoy lo hizo Michi Michelle Almeida por favor un aplauso anoche le presentó la Lucrecia pero hoy fue la Juana y como bien dijo el maestro pues fui Juana de Asbaje o Juana Ramírez como usted quiera llamarme nuestra asistente de dirección excelente actriz amiga muy disciplinada y muy talentosa Doris yo soy Marta Portes Esquivel y soy catalán muchas gracias a todos a todos los que vinieron a acompañarnos a amigos familiares a todos a todos muchas gracias al escritor al maestro y a todos mis compañeros por este trabajo que de verdad nos ha costado mucho pero en especial quiero agradecer hoy a mi madre que vino desde México él da a Ramos que representó anoche la Juana y mañana mañana va la función de mañana a la una de la tarde sí maestro a la una de la tarde mañana aquí van a ver entonces una novedad y es que la Juana va a estar representada por las dos actrices la Juana joven va a ser representada por Michi y cuando ya es la Juana adulta la Juana monja va a estar representada por Elda Elda Ramos por favor que hable de su persona muchas gracias a todos por estar aquí los familiares de pues considero ya mis amigos mis hermanos muchas gracias por apoyarnos con su tiempo y con sus aplausos y pues sí yo representé a Lucrecia el día de hoy y de sangre y origen colombiano latino auténtico pero que le ha servido de ejercicio para el español que tenemos que rescatar entre los latinos no podemos permitir que nuestros hijos no hablen español Sebastián Castro que hizo un esfuerzo para ser sus personajes que fueron yo soy Caudales el demonio el capitán el más agresivo y el Simón Belén el galán un aplauso mucho gusto a Rogelio que ha sido para nosotros para los alumnos Rogelio fue fundador de los grupos de expresarte cuando empezamos hace cuatro años se ha mantenido creo que esta es su tercera jornada de expresarte y también empezó con Anima Production con Amira y con nosotros y es un ejemplo de profesional lo digo con toda sinceridad y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir llamándolo para hacer ya sea cine televisión teatro lo que haga Rogelio Garrizales por favor gracias gracias a todos por asistir y yo personifique a el juez y a las dos mi reinas bueno y este amigo entrañable que he conocido acá en Houston gracias a él Amira a Javier a los que he conocido acá en TVH pues he podido dedicarme ya a los añitos que tengo y a mis caras he podido seguir dedicándome a lo que hago que es teatro y literatura lo que hice en las universidades en Cuba durante más de 50 años y quiero decirles que tengo la satisfacción de que Sergio Sandoval se iniciara en el teatro con nosotros en estos proyectos un hombre que ya tenía su compañía su vida hecha pero era un hombre de lectura amante de la literatura y del arte y miren aunque estaba un poco difónico hoy se dieron cuenta los personajes que ha representado aquí y ya creo que por su octava o novena obra en cuatro años Sergio Sandoval por favor un aplauso para él ha sido un aporte grande también en la producción de nuestra obra representé al virrey de la primera parte de la segunda parte el viejo de la frutería y el exobispo ok entonces si lo disfrutaron pues ahora compartiremos un rato se podrán tirar fotos con los actores van a tomarse unos minutitos nada más en ponerse los vectuarios y pueden tomarse fotos con ellos aquí en el lobby mientras compartimos un rato gracias a la gentileza de talento bilingüe de Houston nos vemos mañana a la 1.30 además una última cosa ahí en los en los programas de mano que ustedes tienen están mis contactos y los interesados para pasar nuestros cursos pueden contactar conmigo a partir de ya ahí están los datos lo antes posible porque deberemos empezar nuestros nuevos cursos entre agosto y septiembre así que los interesados que quieran que sus hijos o alguien estén pues ahí está y alguien que no podía faltar y se me había olvidado porque estoy con el programa de anoche que es uno de los seres más fantásticos que es conocido aquí en Houston y con quien yo estrené mi primera obra aquí la maestra Adelina Venegas que estuvo todo el tiempo atrás con los actores que pasen para acá con nosotros por favor eso sería imperdonable si yo me voy gracias Sergio que me lo recordó no vayan a pensar porque es por olvido no lo es porque este es uno de los seres que yo más amo aquí en Houston directora del grupo somos todos con quien tuve la suerte de hacer cuidado con la gente decente y después le dirigí Rosa de dos aromas y es uno de los grupos más estables y que más ha sostenido el teatro hispano en Houston otro aplauso para Adelina Venegas y gracias por tu ayuda bendita llegó ahora buenas noches muchísimas gracias me emociona mucho estar aquí apoyando a los alumnos felicidades a todos yo creo que han hecho un trabajo estupendo cada vez que presentan su examen final yo me siento como si fuera su mamá y trato de estar y apoyar aquí atrás y tratar de darles confianza y ánimo para que sigan porque necesitamos más y más actores hispanos aquí en Houston no importa de qué grupo igual como dijo Carlos yo soy somos todos pero no yo soy actriz y directora de aquí en Houston y igual los considero a ellos ellos me apoyan cuando yo voy a presentar algo y yo siempre estoy incondicionalmente para ellos también y yo creo que esa es la única manera en que podemos crecer apoyándonos me da mucho gusto ver tanta gente por favor corran la voz mañana es la última presentación a la una de la tarde y queremos ver que está esas butacas que están aquí vacías que estén llenas para el día de mañana ok y eso depende de ustedes ok y como despedida el lunes estaremos a las 7 de la noche en la peña literaria Cervantes Shakespeare en la segunda planta de la cámara de comercio la cámara de empresarios de Houston y ahí el invitado especial será José Luis Gómez y va a estar un grupo de amigos ahí estaremos a la viento pueden ir todos y llevar sus poemas sus cuentos y leer ahí compartiremos juntos muchísimas gracias y hasta mañana gracias